En el PDF que les he mandado es bioseguridad y el otro lo que es instrumental quirúrgico, ¿ok? Mucho ojo y ojito con lo que es instrumental quirúrgico porque cuando ustedes sean internos van a instrumentar, eso quiere decir que van a ser instrumentistas y van a alcanzarle al primer cirujano y a los asistentes lo que son los instrumentales quirúrgicos. Entonces tienen que saber para qué cirugía se utiliza en cada uno y en qué momento de la cirugía se encuentra el doctor para que así le alcancen cada uno de los instrumentales, ¿ok? Entonces empezamos. Voy a compartir pantalla. Y bueno, la bioseguridad que es un tema que lo habrán visto seguro bastante recurrente en los temas anteriores como laboratorio, parasitología, microbiología, ¿no? Es un tema siempre necesario en todos los cursos que hay parte práctica. Bien, chicos, entonces iniciamos, ¿ok? Iniciamos con bioseguridad. Entonces, chicos, ¿qué va a ser la bioseguridad? Básicamente es esto, ¿ok? Va a ser un conjunto de normas y medidas que van a estar destinadas a qué cosa? Perdón, normas y medidas que van a estar destinadas a proteger la salud del personal, de nosotros, ¿ok? Es decir, de los médicos, de las enfermeras, de todos los que se encuentran en el hospital que dan servicios a los pacientes, ¿ok? Frente a qué cosa? Frente a riesgos que pueden ser ya sea biológicos, químicos o físicos, ¿ok? Que podemos estar expuestos durante todo momento que estamos desarrollando nuestras actividades en el hospital. Y entonces, vamos a tener objetivos en relación a lo que es la bioseguridad. Uno de ellos va a ser, ¿cuál? Formar lo que es una nueva cultura, ¿ok? Que todas las personas entiendan que la bioseguridad es importante. No solo el personal de salud tiene que saber de bioseguridad, sino en los pacientes, los familiares, los pacientes y todas las personas que comprenden lo que es la comunidad, ¿ok? Luego, disminuir lo que son el riesgo, o bueno, los riesgos de accidentes laborales, ¿ok? Por lo mismo, tenemos normas y medidas que tienen que ser aplicadas de una manera correcta y adecuada siempre. Disminuir el riesgo de accidentes laborales. Luego, lo que vendría a ser proteger a quiénes? Al paciente, al personal de salud, es decir, a nosotros. Y aquí también se desplaya qué cosa. Obviamente, el paciente, en la mayoría de los casos, nunca está solito, ¿no? Sino que viene su familiar a verlo al hospital. Entonces, de igual forma, debemos de proteger a quiénes? A los familiares del paciente. Familiares. Ya está. A nosotros. Y también, como les he mencionado, a lo que es la comunidad, o lo que vendría a ser el medio ambiente. ¿Ok? Ambiente. Básicamente, proteger a estos cuatro entes que tenemos acá. Y por último, evitar lo que son las infecciones intrahospitalarias. Intrahospitalarias. Esos van a ser los cuatro objetivos que tiene la bioseguridad, ¿ok? No se olviden que son conjunto de normas y medidas. Ahora, chicos, pues vamos a tener también lo que son principios de bioseguridad y elementos básicos. Dentro de los principios que tenemos aquí, a la universalidad. Eso quiere decir que todas estas medidas y normas que se tienen de bioseguridad deben ser aplicadas en todas partes del mundo de la misma manera. ¿Ok? Luego tenemos el uso de barreras. Y aquí me refiero con uso de barreras a lo que vendría a ser todo lo que usamos nosotros para protegernos de los fluidos que emiten los pacientes, ¿no? O que generamos al hacer ciertos procedimientos. Como es el caso de goggles, de mascarilla, de borrito, de ropa quirúrgica, de mandilones, de botitas, todo eso. Luego, otro de los principios vendría a ser los medios de eliminación del material contaminado. ¿Ok? Hay que saber qué material es el que se desecha en cada tachito. Si es el amarillo, el negro o el rojo. Y cómo luego este material es eliminado. ¿A dónde se va? Si se incinera. ¿En dónde se incinera? Y de eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de los elementos básicos tenemos a las prácticas de trabajo. ¿Esto incluye qué cosa? El correcto lavado de manos. Saber cómo realizar un buen lavado de manos quirúrgico. Luego, también saber cómo realizar lo que son todos los procedimientos. Ya sea, el hecho de sacar un haga, la técnica de asepsia, lo que es la técnica de asepsia, que en un momento la vamos a ver más a fondo. Luego, acá también tenemos lo que son los equipos de seguridad, que es prácticamente lo mismo con lo que es el uso de barreras. ¿Ok? Tiene todo que ver con lo que usamos como para protección física de nosotros, ante lo que son los privados de los pacientitos. Y por último, dentro de los elementos básicos, tenemos el diseño y construcción de la instalación. Un ejemplo clásico para este caso es el tema de lo que es la sala donde se sacan rayos X o tomografías. Ustedes saben que, obviamente, el hecho de que estemos en constante exposición a estos rayos, ya sea una radiografía o una tomografía, a la larga generan que la persona desarrolle lo que es un cáncer. Entonces, al momento de construir un hospital, se deben de tener las consideraciones necesarias para que podamos evitar esto. Poniendo lo que es plomo en las paredes, dándole chalecos de plomo a los operarios de estas máquinas y sucesivamente. Entonces, de igual forma, estos van a ser elementos básicos de bioseguridad. Ahora, chicos, como les decía, dentro de lo que son las barreras de protección, vamos a tener dos tipos. ¿Ok? Una de ellas va a ser lo que se conoce como barreras químicas y otra, las físicas. Dentro de las químicas, tenemos al famoso lado de manos. Ustedes lo conocen y ya son expertos en eso. Luego, también tenemos lo que es la esterilización y la desinfección, que en un momento más a fondo lo vamos a ver. Dentro de las barreras físicas, esto es lo que vendría a ser, por así decirlo, nuestro escudo protector. Guantes, mascarilla y ropa. Entonces, ahora vamos a hablar en específico de una de las barreras químicas que vendría a ser, ¿qué cosa? El famosísimo lavado de manos. Ok, tenemos tres tipos de lavado de manos, como ustedes saben. Uno de ellos, el que creo que casi todos realizamos cuando estamos en la calle, cuando vamos al cine, cuando vamos a comer, no sé, cuando estamos en cualquier lugar, es el lavado de manos social, ¿no? Que es el que realizan la mayoría de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y este, básicamente, ¿en qué consiste? En remover lo que es la flora transitoria y la suciedad de las manos. Y que se emplea acá, normalmente, lo que es agua y jabón, ¿no? Simplemente eso, agua y jabón. Ya si nos ponemos un poquito más exquisitos, ya pasaríamos al lavado de manos clínico, que es el que se realiza ya en hospital, ¿no? Cuando vamos a hacer lo que es el examen físico al paciente. Y aquí también cabe recalcar que vamos a tener a los cinco momentos de lavado de manos. Ok, cinco momentos. Que en un momento lo vamos a hablar. Entonces, el clínico ya es un poquito más tardado, ¿no? Ya nos demoramos un poquito más. Y aquí ya, básicamente, consiste en remover y destruir lo que es la flora transitoria de las manos. Y aquí no solo se utiliza lo que es jabón, sino se utiliza lo que son soluciones antisépticas o alcohol en gel, ¿no? En otra forma de poder hacer lo que es el lavado de manos clínico. Y a qué me refiero con soluciones antisépticas. Perdón, ya. Soluciones antisépticas. A lo que vendría a ser este, por así decirlo, este frasquito que ven acá, que seguro lo habrán visto bastante en los hospitales, que ya están rotando. ¿Alguien sabe qué es? Que viene con un nado, un nado, un tubito, una cañería, por así decirlo, al piso y que ustedes presionan y se lavan las manos. Seguro varios lo habrán hecho. ¿Pero han leído cómo se llama? ¿Yodo Povidona? Cerca, pero no. ¿Alguien se anima? Pero sí lo han visto, seguro. Si lo han visto, denle like para saber que sí lo han visto. En los hospitales. Sí lo han visto varios. Ya. Les presento al famoso gluconato de cloredicina. ¿Ok? Se llama gluconato de cloredicina y es una solución antiséptica. Van a ver de dos tipos. Una que lo van a ver normalmente en lo que es hospitalización, que es de este color, como ustedes ven acá, que es un color verde. Y al costadito dice 2%. Y otra, que en un momento lo vamos a ver, pero todavía no quiero que se mareen. ¿Ok? Entonces, les presento el famoso gluconato de cloredicina. Pero simplemente le pueden decir cloredicina. ¿Ok? Pero ese es el nombre, por así decirlo, científico correcto, ¿no? Gluconato de cloredicina. Entonces, el lavado de manos clínico se hace con lo que es una solución antiséptica, que vendría a ser un gluconato de cloredicina al 2%. ¿Ok? Es un porcentaje menor al que se utiliza en un momento que vamos a ver. Entonces, chicos, de acá se desprende, en el lavado de manos clínico, lo que son los 5 momentos de lavado de manos. Igual forma, en los hospitales creo que la mayoría tiene ahí sus 5 momentos y hay esta imagen de acá. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es para hacer un recordariz. El primer momento, ¿cuándo va a ser? Antes de tocar al paciente. ¿No? Ustedes saben que obviamente, si es que tocamos al paciente con nuestras manos sucias, vamos a llevar nuestros microorganismos hacia el paciente. Y no queremos eso porque puede que el paciente sea inmunocomprometido y luego se comprometa peor. ¿Ok? Entonces, siempre, antes de tocar a un paciente, lavarnos las manos. ¿Ok? Ese va a ser el primer momento. El segundo momento, antes de realizar alguna tarea limpia o lo que es una tarea séptica. ¿Ok? Ya sea el hecho de sacar sangre, el hecho de sacar un haga, el hecho de hacer lo que es una punción lumbar, el hecho de cambiar una sonda foley. Cualquiera de esas tareas, antes de eso, lavarnos las manos. Luego, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. ¿A qué me refiero con esto? No sé, si hemos tocado pus, si hemos tocado lo que es una bolsa colectora con orina. Luego también, heces, sangre, cualquiera de esos. Después de eso, nos debemos lavar las manos. ¿Ok? Luego, en sí, después de haber tocado al paciente. ¿Ok? Para no llevarnos lo que es su microorganismo de él a nosotros. ¿Ok? Y por último, algo que casi nunca recuerdan, pero tampoco no, o sea, por último, pero no menos importante. Esto de aquí. Que es después del contacto con lo que es el ambiente o el entorno del paciente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Seguro habrán visto bastante ahora que pasan visita por los hospitales, que a veces los residentes destapan al paciente para poder hacer lo que es la evolución. Y de igual forma, idealmente se deberían de lavar la mano después de eso, ¿no? Pero algunos no lo hacen. O también cuando tocamos lo que es la cama del paciente, cuando tocamos lo que es su trípode, que está acá con su cloruro. O cuando tocamos a veces las historias clínicas que están acá, ¿no? No sé, en el oaiza, si en el que podía rotar en el oaiza, a veces las historias clínicas están acá, colgadas en la cama del paciente. Entonces, de igual forma, deberíamos de lavarnos la mano después de tocar cualquier entorno del paciente. Eso es con respecto a lo que es el lavado de manos clínico. ¿Ok? No se olviden, gluconato y cloridicina al 2%. Ahora, pasando a lo que es el lavado de manos quirúrgico, aquí estaremos hablando de lo que es soluciones antieséticas más agua. Y aquí, principalmente, de qué cosa, de lo que es el gluconato y cloridicina, pero al 4%. ¿Ok? Estaríamos hablando de este color, un color moradito, que diga 4%. Y aquí, básicamente, ¿qué consiste? Perdón, chicos, no se me mueve. Ya. En remover y destruir lo que es la flora transitoria y reducir la flora residente. ¿Ok? Eso, básicamente, son los tres tipos de lavado de manos que tenemos. No se olviden que el clínico y el quirúrgico se realizan principalmente con soluciones antieséticas. Y la más frecuente va a ser esto, el gluconato y cloridicina. Ahora, chicos, en relación a lo que son las barreras físicas, tenemos aquí, ¿qué cosa? Lo que son los guantes, las mascarillas y la roda. Guantes, ya lo habrán visto. Los que son de examen, que vienen así en esta cajita. Que vienen 50 pares a veces. Y, básicamente, ¿qué consiste esto? ¿O para qué se utiliza? Para protegernos a nosotros. ¿Ok? Como no son estériles, no se utilizan tanto para proteger al paciente, sino para evitar que nosotros estemos expuestos a lo que son los fluidos del paciente. ¿Ok? Luego tenemos los estériles o quirúrgicos, que son estos de acá. Que estos sí o sí deben saber cómo colocárselos, porque, como les digo, va a ser una parte de la práctica de técnica operatoria con sus doctores. Luego los de mantenimiento, que utilizan lo que son el personal de limpieza de los hospitales. ¿Ok? Luego las mascarillas. Aquí tenemos a la quirúrgica, la famosísima que vemos, creo que en todas las personas, de la calle. Luego las que son de alta filtración, o también conocida como 3M, que son estas de acá, o la N95. Y luego tenemos las que son contrafluidos, que son estas de acá. Que sobre todo se utilizan cuando. Cuando tenemos, o bueno, cuando estamos, cuando podemos estar expuestos a situaciones en donde haya posibilidad de que nos arrepique algún fluido. Sobre todo sangre. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A una cirugía de corazón abierto, a una cirugía de tórax. También si es que estamos en emergencia y llevo una fractura expuesta. Si estamos en una cirugía que tenga que ver con trauma, por ejemplo, que van a llevar, ¿no? Traumatología. De igual forma en una cirugía, traumatología. También podemos estar expuestos a que nos arrepique un poquito de sangre. De igual forma en una cesárea. Entonces, en esos momentos se utilizan estas mascarillas que tengan que ver con contrafluido. ¿Ok? Y luego la ropa, chicos, ya ustedes habrán visto los gorritos, las botitas, el mandilón. Que pueden ser tanto descartables como reutilizables, ¿no? Si son descartables se botan. Si son reutilizables se limpian, se lavan y luego se desinfectan y se vuelven a reutilizar, ¿no? Y ya está. Ahora, chicos, van a haber ciertos factores que van a poner en riesgo a lo que es la bioseguridad. ¿Ok? Tenemos a los biológicos, a los psicológicos. Los biológicos básicamente tienen que ver con lo que son las vías de entrada. ¿Ok? Tenemos aquí a la respiratoria, a la digestiva, a la sanguínea. Ahora que van a llevar técnica operatoria, es decir, van a poder suturar a personas. Si es que todavía no lo han hecho. Tengan bastante cuidado. Haciendo paréntesis, ¿no? Tengan bastante cuidado. Colóquense sus vacunas contra la hepatitis B, idealmente, por favor. Y contra la disteria, ¿no? Pero, idealmente, por el tema más que todo de los pinchazos con lo que es la vacuna contra la hepatitis B. Porque no saben que, si es que por ahora se pinchan, pueden evitar bastantes cosas con esa vacuna. ¿Ok? Entonces, tengan cuidadito con eso. Y luego tenemos lo que es la vía de entrada por lo que vendría a ser la piel y mucosas, ¿no? Que ya conocemos una enfermedad bastante frecuente últimamente, que es la virula de mono, ¿no? Pero, de igual forma, debes estar expuesto durante bastante tiempo para que puedas contagiarte. Dentro de los psicológicos, ¿qué tenemos? El estrés. El famoso estrés que creo que todo el mundo en la carrera de medicina pasa. Luego tenemos los tics, como es el caso de morderse las uñas, de estar constantemente moviendo las piernas. Estos son factores de riesgo psicológicos para lo que es la bioseguridad. ¿Ok? Ojito acá con lo que vendría a ser las contracturas. ¿Por qué? Porque ha sido pregunta de un pasito. ¿Ok? Y ahorita les digo por qué. Luego, entre los psicológicos también está la sudoración, el colon irritable y el deseo de admisión. Les digo que tengan cuidado con contracturas. ¿Por qué? Porque también tenemos factores de riesgo ergonómicos. Y a veces nos confundimos y pensamos que las contracturas son factores de riesgo ergonómicos. Pero no, son factores de riesgo psicológicos. ¿Ok? Así que les voy dando un tip para si es que por ahora o le viene algún pasito. Entonces, dentro de los ergonómicos, ¿qué tenemos? Al esfuerzo físico, a las posturas, a la mala estructura del área de trabajo y al diseño de las sillas. Luego, aquí tenemos a los factores de riesgo químicos que tendrían que ver con las sustancias, como es el caso de que se los caiga por AOV un termómetro de mercurio. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer con ese residuo? Si lo debemos de tocar, cómo debemos de actuar. Todo eso. ¿Ok? Luego los fármacos, lo que tiene que ver con lo que son los fármacos citotóxicos que se utilizan en los pacientes oncológicos. Y los fármacos, vencidos, ¿no? Luego los anestésicos, también van a llevar anestesia. Y se van a dar cuenta que varios anestésicos, a la larga, cuando el anestesiólogo está expuesto durante bastantes años, pueden desencadenar en un NM de pulmón, es decir, en una neoplasia maligna de pulmón. ¿Ok? Obviamente la exposición continúa, ¿no? Por más de que el anestesiólogo tenga el cuidado necesario al momento de colocar la anestesia inhalatoria en el paciente, de igual forma se puede escapar un poco siempre, y el anestesiólogo lo está inhalando constantemente. Y como les digo, es un factor de riesgo para que el anestesiólogo pueda desencadenar un cáncer de pulmón. Y luego, soluciones, como es el caso del formol, han llevado anatomía. Entonces, fíjate, ¿saben cómo huele el formol? Y qué tan penetrante es en tu vida respiratoria, de igual forma es un factor de riesgo químico, ¿no? Entonces, chicos, aquí tenemos, ya hablamos de los factores de riesgo, y ahora vamos a hablar de ciertas definiciones que sí o sí deben de conocer porque puede ser pregunta de examen. ¿Ok? La primera va a ser lo que se conoce como antisepsia. ¿Ok? ¿Y qué es la antisepsia? Básicamente, ¿para qué se utiliza? Con la idea de crear lo que es un campo quirúrgico antimicrobiano. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Con lo que es la remoción o destrucción de microorganismos vegetativos sobre tejidos o seres vivos. ¿Ok? Esto es importante que se acuerden. Tejidos o seres vivos. Remoción o destrucción de microorganismos vegetativos sobre tejidos o seres vivos. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, sobre piel. ¿Ok? Para que se acuerden así. Sobre piel. ¿Ok? Entonces, prácticamente, un ejemplo de antisepsia bastante frecuente es lo que van a ver ustedes cuando entren a sala de operaciones. Antes de que el cirujano empiece a hacer lo que es la disección, el corte, todo lo que vendría a ser en los tiempos quirúrgicos, que en un momento lo vamos a ver, se tiene que hacer la antisepsia de la zona de donde va a operar. ¿Y cómo se hace la antisepsia? Les voy adelantando porque en un momento vamos a verlo. Ahora sí ya tendría que ver lo que mencionó su compañero, que es la yodopovidona. ¿Ok? Perdón. Yodopovidona. Hay dos tipos. Solución y espuma. ¿Ok? Normalmente se utiliza lo que es la espuma. Entonces, en lo que es la sala de operaciones, ustedes van a ver a la enfermera o haciendo también al cirujano, haciendo lo que es la antisepsia de la zona. Como ven acá. Todo esto de acá, todo lo que ven de color marroncito, es yodopovidona y así de esta forma se hace la antisepsia de la zona. Y por eso es que cuando les digo que si hablamos de antisepsia, se trata de remoción o destrucción de los microorganismos sobre lo que son seres vivos. ¿Ok? Es decir, piel, para que no se me confunda. Otro, por así decirlo, algo muy innovador, es el yodopovidona, que básicamente es como si fuera una lámina o una película que se pega encima de donde se va a operar. Y este yodopovidona va a ir, por así decirlo, dando pulsos o va a ir botando constantemente lo que es yodopovidona para que así se tenga una antisepsia continua. Bueno, nunca he visto ningún hospital, pero es algo que su doctor menciona de igual forma. ¿Y qué es lo que se va a utilizar para hacer lo que es la antisepsia? Lo que se conoce como antiséptico. ¿Ok? Y ya me adelanté con uno, que es la yodopovidona. ¿Ok? Estos van a actuar sobre seres vivos, es decir, sobre seres animados. Van a producir lo que es la muerte de bacterias. Y van a actuar a nivel de enzimas. Sin embargo, algo malo que tienen los antisépticos es que la materia orgánica lo inactiva. ¿Y a qué me refiero con materia orgánica? A lo que vendría a ser heces o pus. ¿Ok? Entonces, un ejemplo clásico, un apendicitis. Saca del apéndice. El apéndice al momento de ser sacado, de ser extirpado, puede quedar un rastro de lo que es heces. Entonces, idealmente en este caso no se utiliza antiséptico. Sino primero se hace lo que es un lavado de arrastre con cloruro de sodio. Se empieza a echar bastante cantidad de cloruro de sodio. Para luego, ya una vez que ya no haya lo que son las heces presentes a la vista, se pueda pasar a usar lo que es ya el antiséptico. Una yodopovidona o cualquiera de los que tenemos acá. Que puede ser el gluconato de clorexina, la tintura de yodo, lo que es el agua oxigenada, la yodopovidona y el alcohol. ¿Ok? Cualquiera de esos son los antisépticos que contamos en el hospital. Sin embargo, el más seguro siempre va a ser el gluconato de clorexina. ¿Ok? Entonces, esa es la antiasepsia. Y un ejemplo clásico es lo que se realiza antes de preparar, o sea, al preparar lo que es la zona para la operación. Ahora, pasamos con lo que vendría a ser la asepsia. ¿Ok? ¿A qué me refiero con asepsia? A es ausencia. Ausencia. Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. ¿Ok? Y acá van a ver de dos tipos. La médica y la quirúrgica. ¿Ok? La médica básicamente consiste en disminuir microorganismos en una zona determinada, limitando su número, crecimiento y propagación. ¿Ok? Y para eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a utilizar, ¿qué cosa? Lo que es el control y eliminación de asigentes infecciosos, que tiene que ver con lo que es la descontaminación, la limpieza, la desinfección y la esterilización, que en un momento lo vamos a ver. Luego también el control y eliminación de reservorios. El control de las puertas de salida y entrada. ¿A qué me refiero con puertas de entrada? Es decir, las vías de ingreso de los microorganismos al huésped, al paciente. Y las vías de salida, obviamente, por donde salen los microorganismos del paciente. Y por último, lo que es el control de la transmisión, por medio de qué cosa? Del uso de barreras y del lavado de manos. ¿Ok? Y la quirúrgica, básicamente, acá, lo que buscamos es que haya ausencia total de bacterias, ¿no? Que en un momento lo vamos a ver. Aquí está, chicos. Si hablamos de asepsia quirúrgica, vamos a tener a quién? A lo que es la técnica aséptica. ¿Ok? Técnica aséptica. ¿Y estas qué van a hacer? Van a hacer las prácticas que se realizan antes o durante un procedimiento quirúrgico. Para así reducir, ¿qué cosa? El riesgo de infección del paciente. ¿Ok? Habíamos hablado que la antiasepsia tenía que ver con lo que es la, por así decirlo, el eliminar los microorganismos de la piel del paciente donde vamos a operar. Sin embargo, la técnica aséptica se relaciona más con lo que es todas las medidas que va a tomar en cuenta el médico. El médico que va a operar. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ustedes cuando van a llegar a sala de operaciones, van a tener que sacarse la ropa con la que están puestas y van a tener que ponerse una ropa adecuada para poder entrar a sala de operaciones. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué cosa? El scrap descartable, ¿no? O si no, lo que les mencioné, es scrap de color verde en el caso de Loaiza, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo bien realista. Aparte de ello, ¿qué van a necesitar? Lo que es colocarse la mascarilla, el gorro, ¿ok? La mascarilla, gorro y también las gotitas, se podría decir, en algunos casos. Y la ropa, como les mencionaba. Luego, una vez que ustedes ya se han sacado la ropa de la calle y ya tienen todo esto puesto que les digo, ¿qué van a pasar a hacer ustedes? A lavarse las manos. A tener lo que es un lavado de manos quirúrgico con gluconateclodicina al 4%, no se olviden. Y el lavado de manos quirúrgico es un lavado bien hecho, ¿no? Que en un momento se los voy a enviar un video más adelante para que ustedes sepan cómo se debe realizar. Bueno, una vez que ustedes se realizan el lavado de manos quirúrgico, ya van a entrar por sí mismos a lo que es la sala de operaciones. Ahí la enfermera instrumentista va a estar esperándolos para que le pueda dar lo que es su mandil quirúrgico, que es ese mandil enorme que se coloca, ¿no? La mayoría de los doctores cuando habrán visto, seguro. Entonces, depende de si es que la enfermera está ahí o no, ustedes van a ser vestidos por la enfermera o ustedes se deben de vestir solos. Y de igual forma, ese va a ser una parte de la práctica de técnica operatoria que lo van a ver con su doctor. Una vez que tienen su mandil, van a pasar a ponerse qué cosa, lo que son los guantes, los guantes estériles, ¿ok? Bien colocados, ¿ok? Sin contaminarse. Y por último, ya una vez que tienen todo eso, van a ir a la mesa, el paciente ya pasó por lo que es la antiasepsia necesaria, y van a colocar qué cosa, lo que son los campos. Es decir, van a vestir al paciente, por así decirlo. Van a colocar, van a delimitar la zona donde ustedes van a operar, colocando lo que son los campos quirúrgicos, que pueden ser tanto de tela o desechables, que seguro lo habrán visto. Entonces, todo esto de acá es lo que tendría que ver con la técnica séptica que se realiza prácticamente en lo que es el centro quirúrgico, ¿no? En todo lo que tengan que ver los pasos previos o durante lo que es la operación. Entonces, todo claro con asepsia y antiasepsia, o me perdieron. Sí, me da un like. Un like. ¿Los demás chicos? Sí. No, sí. O quieren que repita algo. Ya creo que sí, se entendió. Ya chicos. Entonces, pasamos ahora a desinfección, que era una de las barreras químicas que habíamos visto, ¿no? ¿Y qué es la desinfección? Va a ser la destrucción de microorganismos sobre objetos inanimados. Y para esto es que se utiliza lo que son desinfectantes, como cuáles. Como el amonio paternario, que se hizo bastante conocido en COVID. Lo que son los tensioactivos, que vendrían a ser los jabones. Y lo que es el hipoclorito de sodio, ¿no? Que es más conocido como lijía. Y estos de acá van a actuar en seres sin vida. Son más rápidos, potentes y termostales. Sin embargo, son un poquito más tóxicos. ¿Ok? Esto de acá, básicamente, para que lo conozcan. Ahora pasamos a lo que es la esterilización. Van a haber dos tipos. La esterilización física y la esterilización química. ¿Ok? La física va a estar dada por lo que es la radiación, calor o el calor. ¿Ok? La radiación o todo lo que tenga que ver con los rayos gamma, rayos UV. Seguro habrán visto en algunas series. Ay, perdón. Seguro habrán visto en algunas series que ponen estos palantes de rayos de radiación. Para así poder, por así decirlo, esterilizar lo que son las salas de operaciones. Cuando se va a operar un paciente que tiene una enfermedad infectocontagiosa. Como es un paciente con VIH, con hepatitis B. Con alguna de esas enfermedades que es infectocontagiosa. ¿Ok? Dentro de lo que es la esterilización física, tenemos el vapor por presión. O también conocida como autoclave o pasteurización. Sin embargo, el más utilizado siempre va a ser el autoclave. ¿Ok? Aquí, básicamente, ¿en qué consiste? En utilizar lo que son temperaturas altas con penetración y humedad. ¿Ok? Siempre acuérdense de la palabra humedad cuando estemos hablando de autoclave. Que tiene que ver con lo que es el vapor a presión. Luego tenemos el calor en seco. Que, por así decirlo, su principal aparatito con el que se emplea este método de calor en seco para esterilizar. Es el pupinel. ¿Ok? Y este se va a encargar de oxidar y de deshidratar a lo que son las bacterias cuando llega a una temperatura entre 160 a 180 grados. Aquí ya no tenemos nada que ver con la humedad. Ya no tenemos nada que ver con el vapor. Porque es calor en seco. ¿Ok? Pupinel calor en seco y va por la presión el autoclave. O la pasteurización. Y así hablamos de esterilización química. Tenemos a lo que es el estirra. Que básicamente consiste en lo que es una tecnología de plasma de gas de peróxido de hidrogelo. Por medio de temperaturas bajas. ¿Ok? Y este de acá se encara esterilizar lo que sea. Lo que sea que metes ahí se va a esterilizar. ¿Ok? Luego tenemos el óxido de etileno. Que esteriliza básicamente en frío. Sin embargo no es tan utilizado. ¿Por qué? Porque es bastante tóxico. ¿Ok? Y también es inflamable. Entonces casi nunca lo utilizan. Luego tenemos el formaldehido y desinfección de alto nivel. Que solo lo menciona su doctor. Ahora chicos y pocos. Les había mencionado que también debemos de saber dónde botar lo que son los residuos hospitalarios. Y saber diferenciarlos. Si estamos hablando de unos residuos biológicos o de unos químicos. ¿Ok? Entonces. Los infecciosos o biológicos se caracterizan ¿por qué? Porque tienen este logo. Que ven acá. ¿Ok? Y se dividen en qué cosa. En biosanitarios, en anatomopatológicos y en punzocortantes o en cortopunzantes. Si estamos hablando de los biosanitarios. Nos referimos a qué cosa. A lo que son las gazas, algodones, guantes, jeringas. Pero no a lo que son las agujas. Sino a las jeringas. ¿Ok? Donde va el líquido. Luego también bolsas para transfusión, catéteres y sondas. Eso es todo lo que he mencionado. Van dentro de lo que son los biosanitarios. Dentro de lo que son los anatomopatológicos. Como su propio nombre lo dicen. También anatomo, anatomía. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ver con lo que son los restos humanos. ¿Ok? Miembros amputados. Ciertos fluidos de los pacientes. Todo eso. ¿Dónde se va? En esta bolsita que ven acá. En una bolsa roja. Y lo que mencionábamos hace un ratito. Que eran las gazas, los guantes y todo eso. En este tacho rojito. Que ya lo habrán visto seguro bastante en todos los hospitales. Y por último, los punzocortantes o los cortopunzantes van en esta cajita. ¿Ok? Que es de este tamañito. Que es una caja que puede ser tanto de plástico o de cartón. Donde van a ir todo lo que sea posiblemente pinchante. ¿No? Por así decirlo. Como podría ser lo que son las agujitas de las jeringas. Las lancetas. Las cuchillas. Las agujas. Las pipetas. Luego también lo que son las láminas de bisturí. Y si estamos hablando de las ampollas. Las ampollas esas chiquitas. Que al momento de romper. Ya se forman de manera punzocortante. Entonces. De esta manera. Es como vamos a ir eliminando los residuos hospitalarios. Que nosotros generemos. ¿No? Al momento de atender a un paciente. No se olviden de esto. Porque de igual forma. Lo van a ver bastante en los hospitales. Luego tenemos los químicos. Que se caracteriza por este dibujito. Por la calavera. Y aquí ya tenemos que ver. Que tiene que ver más que todo con esas cositas de acá. Lo que son los fármacos. Como ya habíamos mencionado. Con los que son citotóxicos. Y con los que son fármacos vencidos. ¿No? Sobre todo. Ojito ahí. Tenemos que tener bastante cuidado. Y saber cómo eliminarlos. A ver. Los reactivos. Metales pesados. Como les había mencionado. Con el mercurio. Aceites usados. Y contenedores pasteurizados. ¿Ok? Eso. Todo lo que he mencionado. Son los residuos químicos de los hospitales. Ahora chicos. En sí. Solo no va a haber un tachito rojo. Van a haber dos más. Que van a ser el negro y el amarillo. ¿Ok? El rojo. Ya les había dicho que se botan ahí todas las gazas. Los guantes. Los algodones. Posa de transfusión. Las jeringas y la aguja. Porque la aguja se bota en el chiquito. Y todo eso. ¿Ok? En el rojito. Los biocontaminados. En el negro. Básicamente son residuos comunes. Como es el caso de papeles. De cartones. De todo eso. Lo que ustedes anotan. Por ejemplo. Tienen una anotación en su libretita. Y quieren botar en algún lado. En lo que es el tacho negro. También la bolsita de la mascarilla. Por A o B. En el tacho negro. La bolsita. No la mascarilla. La mascarilla se bota en el biocontaminado. En la bolsita. Sí se bota en el negro. ¿Ok? Y luego tenemos los residuos especiales. Que es el tacho de color amarillo. Que aquí ya se bota básicamente. Lo que es. Sus restos de comida. Botellas de plástico. Cáscara de fruta. Todo eso. ¿Ok? Esos son los depósitos de residuos. Que van a ver en la mayoría de los hospitales. Ahora chicos. Importante que sepan lo que es la zonificación. ¿Ok? ¿A qué me refiero con zonificación? Cuando estamos hablando de lo que es el centro quirúrgico. El centro quirúrgico se va a dividir entre zonas. En la zona ovaria negra. En la zona ovaria gris. Y en la zona ovaria blanca. ¿Ok? Siempre va a ir de lo más externo a lo más interno. Eso quiere decir que la zona negra. Va a ser la zona más contaminada. Y por así decirlo. Va a corresponder a la primera barrera. De protección. Que vamos a tener antes de entrar a lo que es. Por así decirlo. La sala de operaciones propiamente dicha. ¿Ok? La zona negra. Como les digo. Es la zona contaminada. Contamina. Y esta va a consistir en la entrada del centro quirúrgico. Y en el área administrativa. ¿Ok? Entonces si les preguntan. ¿Qué conforma lo que es la zona negra del centro quirúrgico? Lo que es la entrada al centro quirúrgico. La puerta del centro quirúrgico. Y lo que es el área administrativa. Como ven acá. Esta es la jefatura de cuidados intensivos. Entonces hay como que por así decirlo. Dejamos los últimos papeles. Los últimos consentimientos informados. Que nos han pedido para que la operación se lleve a cabo. ¿Ok? Luego tenemos la zona gris. Que por así decirlo. Sería la zona intermedia. O también la conocen como zona limpia. ¿Ok? Aquí tendríamos todo lo que ven acá chicos. Todo lo que ven acá. Y aquí es donde se realiza lo que es la técnica séptica. Que habíamos visto hace un ratito. ¿No? Que les puse el ejemplo de que ustedes llegaban de la calle. Se ponían su ropa. Se lavan las manos y todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a ir desglosándolo poquito a poquito. Tenemos los vestuarios. Es donde se van a sacar su ropa de la calle. Y se van a poner su ropa para entrar a la sala de operaciones. ¿No? Es decir, el scrap. Todavía no se pone el mandilón. Solo el scrap para entrar a la sala de operaciones. Se pone su gorro, sus botas. Y la mascarilla. Luego están los pasadizos. Como ven acá. Pasadizo, pasadizo, pasadizo. Luego el área de lavado de manos. Que les había mencionado. Donde se va a realizar ¿qué cosa? El lavado de manos quirúrgico. Como ven acá. Luego el área de trabajo. La sucia y la limpia. La sucia es donde se va a hacer todo lo que es el lavado. De los instrumentos que se ha utilizado en alguna operación. En la sucia se va a lavar todo eso. Y en la limpia se va a empaquetar todos los instrumentos. Que han sido previamente esterilizados. Para poder tenerlos en esas bolsitas que ustedes ven. Que han visto seguro. Y ya. En la limpia se va a hacer ese proceso. Y luego tenemos el área verde. Que básicamente es el almacén. En otras palabras. ¿Ok? Acá se guarda todo lo que son los paquetes instrumentales. La vestimenta. Todo lo necesario. Que se podría guardar en un almacén. Para lo que es el acto quirúrgico. ¿No? Para la sala de operaciones. Aquí también se guardan lo que son los campos estériles. Todo eso. ¿Ok? Y por último. La zona blanca. Que ya se podría conocer también. Como lo que es el área. Ay perdón. Mi dislexia. Área estéril. ¿Ok? El área estéril. Aquí es la zona donde. Ya no debe haber nada de contaminación. Debe estar libre de microorganismos. Y es propiamente dicha. Donde se va a operar al paciente. ¿Ok? Aquí ya tenemos. Como por su propio nombre lo hice. Lo que es la sala de operaciones. O también conocida como SOP. Dentro de donde. ¿Qué tenemos? Lo que es la mesa de operaciones. Y el personal asistencial. Que en un momento lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces chicos. Si les ha tocado rotar en el Loaiza. Para cirugía. Les presento lo que es uno de los. De la sala de operaciones del Loaiza. ¿Ok? Esta es una foto que tomé cuando estaba rotando. Entonces van a ver que hay múltiples cosas aquí en esta foto. Un montón de cosas. Va a estar. Está bien equipada esta sala de operaciones. Iniciando con qué cosa. Con lo que es la mesa de intervención del paciente. Aquí está el paciente. No sé lo que no se ve. Luego lo que es la máquina de anestesia. Que está por acá. Que lo van a ver también en anestesia. La máquina de lo que vendría a ser aspiración. Con su sistema de aspiración. Que está por acá. Que va conectado a lo que es un aspirador. Que lo tiene en la mesa de operaciones. Luego lo que son las lámparas. Que son estas cositas de acá. Luego también lo que es el electrocauterio. Que vendría a ser esto de acá. Que va conectado a un electrovisturi. De igual forma que en un momento lo vamos a ver. Luego tenemos la mesa semiluna. Se llama semiluna porque tiene la forma de semiluna. Como ven acá. Y luego la famosa mesita de mayo. Que ustedes deben de terminar el curso de técnico-operatoria. Sabiendo cómo armar una mesita de mayo. ¿Ok? Entonces esta es una sala de operaciones del Loaiza. Y de igual forma en la mayoría de los hospitales es así. Ahora chicos. Importantísimo. Esto de acá. Equipo quirúrgico. ¿Ok? ¿Cómo es que se distribuye el equipo quirúrgico en una operación? Básicamente va a consistir de... O sea, normalmente consiste... Perdón chicos. Normalmente consiste de estas personitas que ven acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A veces pueden ser más. Pero siempre van a... O sea, pueden ser más de cinco. Pero el número normalmente siempre va a ser cinco. ¿Ok? Y ahorita les explico por qué me refiero a eso. Ok. Vamos a tener primero a lo que es el primer cirujano. O el cirujano principal. También conocido. ¿Ok? Cirujano principal. Cirujano principal. Principal. Ok. Luego, el cirujano principal o primer cirujano va a ir al lado derecho del paciente. Como ven acá. El paciente está por acá. El paciente está por acá. Entonces, el primer cirujano principal va a ir al lado derecho del paciente. Luego, tenemos a quién. Al que se conoce como segundo cirujano o también conocido como primer asistente. 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 ¿Ok? Y este primer asistente va a ir enfrente del primer cirujano o del cirujano principal. ¿Ok? Luego, tenemos a lo que vendría a ser la instrumentista, que siempre va a estar mirando al cirujano principal. Porque ella debe de saber qué es lo que le debe entregar al cirujano principal durante la operación. Qué instrumentos le va a entregar. Es decir, le va a entregar lo que es el porta agujas, el bisturí, alguna otra pinza. Lo que el cirujano principal necesite. ¿Ok? La instrumentista siempre va a estar mirando al cirujano principal. Idealmente, ¿no? Y en la zona podálica del paciente. Es decir, en la zona de lo que son los pies del paciente. Luego, ya pasamos a hablar de quiénes. Del anestesiólogo, que va a ir a la zona cefálica del paciente. Como ven acá. Y luego de la enfermera circulante. Que es la que va a estar dando vueltas por todo lo que es la sala de operaciones. De estos cinco personajes que ven acá, dos de ellos no van a ser estériles. ¿A qué me refiero con esto? Que no han hecho todo lo que es la técnica séptica. Solo se han puesto lo que es su ropa de SOP máximo. Se han puesto sus botitas y su mascarilla y su gorra. Máximo, máximo. Algunos de ellos ni siquiera se lavan las manos. Pero idealmente se deberían de lavar las manos. ¿Ok? Pero máximo llegan hasta lavado de manos. Y a quién me refiero con esto. A lo que son el anestesiólogo y la enfermera circulante. Ellos de acá no tienen, no han hecho lo que es la colocación de mandilón. No han hecho lo que es la colocación de guantes quirúrgicos. No han hecho la colocación de campo. No están estériles. ¿Ok? No es, es decir, ellos de acá no pueden tocar para nada lo que vendría a ser la parte donde están operando al paciente. ¿Ok? Solo la parte que está por acá. Porque como ven acá, esto de acá es un campito. Entonces esto divide, por así decirlo, la parte estéril de la parte no estéril. ¿Ok? Entonces los únicos dos que no son estériles en lo que es el equipo quirúrgico, anestesiólogo y la enfermera circulante. De ahí los demás sí o sí son estériles. ¿Ok? Ahora, les decía, ¿por qué más de cinco? Porque podemos tener también lo que es un segundo asistente. ¿Ok? Y si tenemos un segundo asistente, el segundo asistente ¿dónde iría? Al lado del cirujano principal. ¿Ok? Acá. Segundo asistente. Y si tenemos un tercer asistente, por acá. ¿Ok? Tercer asistente. Y así. Y de igual forma, estos dos asistentes, al igual que el primer asistente, deben estar estériles. ¿Ok? Eso es algo que sí o sí se deben de acordar. Ahora chicos, ¿cómo coloco yo un campo quirúrgico? ¿Cómo coloco yo un campo quirúrgico? Vamos a dibujar acá un pacientito que está echado en la mesa. ¿Ok? ¿Cómo coloco yo un campo quirúrgico? Acuérdense que la colocación de campo quirúrgico es parte de lo que es la asepsia. Es parte de la técnica aséptica. ¿Ok? Entonces, una mnemotecnia frecuente, para que se acuerden cómo se empieza, de dónde se empieza a colocar lo que son los campos quirúrgicos, es acordarse de cómo ustedes se van a dormir. Cuando ustedes se van a dormir, ¿qué se tapan primero? Lo que son los pies. ¿Ok? Cuando ustedes se van a dormir, se tapan primero los pies. Entonces, el primer campo quirúrgico que se va a colocar va a ser el podálico, el que va a los pies. Luego del que colocan el podálico, se coloca el cefálico, que es el que le decía que era el de acá, ¿no? Que era este de acá. El cefálico. ¿Ok? Que va a ir, por así decirlo, sobrepuesto sobre un parante, que va a tapar lo que es la cabeza del paciente. Una vez que ya colocaron primero el podálico y luego el cefálico, pasamos a colocar, ¿qué cosa? Lo que son los campos laterales. ¿Ok? Primero se coloca el campo lateral del cirujano principal, que sería del lado derecho, y luego del primer asistente, que sería el lado izquierdo. Y por último, se coloca un campo único, también conocido como poncho, que literalmente es como si fuera un poncho. En el medio del campo va a haber un huequito donde se delimita en qué sitio se va a operar, ¿no? Va a ser básicamente la delimitación para saber dónde se va a operar. Entonces, supongamos que es una appendicectomía, ahí está la parte del ponchito del último campo, ¿no? Entonces, esos son los, por así decirlo, los cinco campos que deben de colocar ustedes siempre al momento de hacer la colocación de campos quirúrgicos o de vestir al paciente, ¿no? Primero el podálico, luego el cefálico, luego el lateral derecho del primer cirujano y luego el lateral izquierdo del primer asistente. Y por último, lo que es el único campo o poncho, ¿ok? Esa es la colocación de los campos quirúrgicos. Ahora, chicos, hago una pregunta con ese primer tema para pasar al segundo que ya es alto, que es rapidísimo. ¿O todo bien? Yo tengo una pregunta, Harley. Con respecto a la ubicación de los médicos, ¿esto también tiene que estar en relación con lo que es la, si es diestro o zurdo o el médico principal, el cirujano principal, o es independiente? Porque eso lo tenía entendido por, más que nada, por el uso de las agujas. Porque la colocación sí es diferente. En realidad, por lo que yo preguntaba y averiguado, no importaría mucho eso. Sin embargo, si es que puedes consultarlo con tu doctor, sería genial. Pero hasta donde yo tengo entendido, solo variaría si es que estamos haciendo una laparoscopía. Ahí sí variaría la colocación porque, obviamente, ustedes saben que tenemos lo que es el monitor, ¿no? Entonces, ahí sí variaría porque hay dos técnicas. Una es la que es la técnica americana y otra en la inglesa. En una de ellas, no me acuerdo en cuál, el cirujano principal va en la parte de lo que es las piernas del paciente. En la inglesa. Exacto. Entonces, muchas gracias, Carlos. Entonces, exacto. Ahí sí variaría la ubicación, pero tengo entendido que si no estamos haciendo ninguna laparoscopía, esta ubicación quedaría sí o sí siempre. Por más de que el cirujano sea diestro o surdo. Ya, muchas gracias. Gracias, Carlos, a ti por preguntar. Ya, chicos. Entonces, una pregunta, solo para que me quede más claro. Antiasepsia y asepsia. Asepsia era como ya la técnica, o sea, la ropa, por así decir, lo material. Y asepsia era, que digo, y antisepsia era con los antisépticos, ¿verdad? Ah, antisépticos, que tenía que ver con lo que es la eliminación de los microorganismos del ser vivo, ¿no? O sea, de lo que vamos a operar, de dónde vamos a intervenir nosotros. Básicamente es la desinfección de la, perdón, la eliminación de los microorganismos de lo que es el cuerpo del paciente, ¿ok? Dónde vamos a hacer el corte. Esa es la antiasepsia. Y la asepsia son todas las técnicas que se utilizan para eliminar lo que son los microorganismos, ¿no? Lavado de manos, la colocación de la ropita, la colocación de campo, la colocación de guantes y todo eso. ¿Ok? Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, pasamos a lo que es instrumental quirúrgico y ya, al toque, le metemos flash. Estos dos temitas sí son los más pesaditos, entonces, puede que me muere, como les dije, máximo una hora y media. Así que vamos a darle con todo. Ya, chicos, entonces, ¿qué es el instrumental quirúrgico? Básicamente, son los conjuntos de elementos que se van a utilizar durante lo que es el acto quirúrgico, ¿no? Todos los elementos, los instrumentos que van a utilizar, que en un momento los vamos a ver. Entonces, en algunos casos van a ser utensilios un poquito costosos. Algunos van a ser un toque sofisticados, otros no tanto, otros un toque más baratos. Va a depender también de la cirugía que veamos, ¿no? Y, obviamente, estos instrumentales quirúrgicos deben someterse a lo que es un proceso de descontaminación, de limpieza y de esterilización previa, ¿no? Antes de que sean utilizados en la cirugía, propiamente dicho. Entonces, chicos, ¿cuáles van a ser los tiempos quirúrgicos? Que es importante que ustedes sepan. Estos de acá, ¿ok? La diécesis, o también conocida como incisión o corte, que va a ser el primer tiempo, ¿ok? Que va a estar dado principalmente por qué cosa. Por lo que es el bisturí. Es decir, corte, ¿ok? Básicamente es corte. ¿Con qué cosa? Con el bisturí. Luego, el segundo tiempo. Pero también, no solo segundo tiempo. Ahora van a saber por qué me refiero a que no solo segundo tiempo. Tenemos a lo que es la hemostasia, ¿ok? Acá vamos a utilizar todos los procedimientos que se emplean para controlar lo que es un hemorragio durante la operación. Principalmente por medio de qué? De lo que son las pinzas. ¿Ok? Ahorita las vamos a ver más a fondo. ¿Y por qué me refiero a que no solo es el segundo tiempo? Porque obviamente nosotros podemos tener una hemorragia durante todo lo que es la operación. Es decir, en un inicio podemos tener una hemorragia, finalizando podemos tener una hemorragia. Entonces, no solo va a ser utilizado como segundo tiempo, ¿no? Sino que puede ser utilizado en cualquier momento. ¿Ok? Y por eso me refiero a que no solo segundo tiempo. Luego, la exposición. Que básicamente es la presentación de los planos y estructuras anatómicas. Para que así podamos tener una mejor visión de lo que vamos a operar. ¿Ok? ¿Y por medio de qué cosas se emplea la exposición? Por medio de la separación de la aspiración o tracción. ¿Ok? ¿Separación por medio de qué? De los separadores. La aspiración por medio de lo que habíamos hablado del equipo de aspiración que les dije. Y la tracción puede ser ya sea por hilos o también por lo que son valvas. Que en un momento la vamos a ver. Ay, perdón chicos. Me están escribiendo de un curso. Ya. Perdón. Me hice ahí. Ya. Y luego tenemos el cuarto tiempo que es la disección. ¿Ok? Básicamente consiste aquí en el caso de la disección en liberar la estructura anatómica del tejido conjuntivo. ¿No? Para así poder sacarla. Y básicamente ¿con qué hacemos eso? También de igual forma con pinzas, con lo que son tijeras o también con nuestro propio dedo. Que en un momento lo vamos a ver. Y por último, obviamente ustedes saben que no podemos dejar al paciente así. Sino que tenemos que hacer lo que es la síntesis, sutura o cierre. Donde es el tiempo que la mayoría le gusta. ¿No? Que es el hecho de suturar al pacientito. Que es el ya el último tiempo quirúrgico. ¿Ok? Esos son los cinco tiempos quirúrgicos que son principalmente los que van a ver. Ahora. Lo que es la parte de los instrumentales. Como les dije, tenemos pinzas, tijeras. Entonces es importante que sepan cuáles son las partes de estos. Aquí tenemos una pinza y aquí una tijera. ¿Ok? Las fotos que vean con lo que es un campo quirúrgico verde, como es esta de acá, son fotos que han sido tomadas en la universidad. ¿Ok? Les pude tomar fotos, así que en la mayoría de los casos los van a ver tal cual. Entonces chicos, aquí quiero llegar con esto, con relación a lo que son las partes de la instrumental. Para que sepan a qué me refiero cuando les voy hablando del transcurso de los diferentes instrumentales quirúrgicos. ¿Ok? Por ejemplo, las pinzas se caracterizan por qué cosa. Porque van a tener cremallera. ¿Y qué es la cremallera? Es esta cosita de acá que ven. Que va a permitir que la pinza se quede estática. Que suena así, que suena demasiado chévere. Entonces, ya, esa es la cremallera. ¿Ok? Que va a permitir que la pinza se quede estática. Luego tenemos lo que son los anillos, que son estas dos cositas de acá. Luego el mango. Un mango, un mango. Luego lo que es la articulación, o también se conoce como caja traba, pero siempre le van a decir articulación. Luego lo que es la mandíbula, que son estas dos cositas de acá. Y las puntas. ¿Ok? Ese es en el caso de una pinza. A diferencia de las tijeras. Las tijeras no tienen lo que es una cremallera, como ven acá. Tienen sí lo que son anillos, 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 mango, mango, lo que vendría a ser la articulación. Pero tampoco no tienen mandíbula. ¿Qué es lo que tienen las tijeras? Hojas. ¿Ok? Hojas. Pero sí tienen lo que son puntitas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿alguien sabe qué tijera es esta de acá? ¿Una tijera de mayo? Perfecto. Perfecto, Carlos. Exactamente. Si nos ponemos un poquito más técnicos, ¿sabes cómo se llama esa tijera? O sea, mayo, pero aparte tiene... ¿Mayo curva? Exacto. ¿Con qué punta? Punta Roma. Ya, aquí sí. O sea, sí está bien Roma, pero también tiene una punta aguda. Aguda y Roma. Perfecto, Carlos. Genial. Gracias. Sí, muy bien, muy bien, Carlos. Es una tijera de mayo curva, como ven, sus hojas son curvas, y sus puntas, por así decirlo, es una punta aguda y una punta Roma. ¿Ok? Aguda es cuando tiene piquito y Roma cuando es así. ¿Ok? Perfecto, Carlos. Genial. Ya, ya está. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que vamos a ver primero. Lo que es el instrumental de campo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la colocación de campo o de cómo vestir al paciente? Ya. Estas pinzas nos van a ayudar a qué? A sujetar estos campos que hemos colocado y que no se nos caigan o que no se nos resbalen. Y principalmente la que siempre van a ver en todas las cirugías es la backhouse, que es esta de acá. ¿Ok? Que se caracteriza, ¿por qué? Porque van a tener estas dos, por así decirlo, estas dos puntas, que van a ser que son puntas muy, muy, muy filudas, que en algunas cirugías también, aparte de que funcionen como pinza para campo, se pueden utilizar para traccionar tejido. Sin embargo, algunos doctores sí lo utilizan, otros no tanto, pero obviamente se utilizaría para tejido grueso, ¿no? Como es el caso del tejido del abdomen de acá afuera, ¿no? No me referiría a vísceras, sino más que todo a la parte de afuera del abdomen, ¿no? Pero no todos están de acuerdo con esa utilización de las backhouse. Así que, si es que por obel, igual les preguntan a su doctor de práctica, les podrían decir eso. Pero si es que no, solo que quede como pinza de campo. ¿Ok? Luego tenemos la Thomas, que se caracteriza por tener estas cositas de acá, lo que es una bolita y una contrabolita. No sabría cómo decirle esto de acá, porque nunca la he visto. Y tampoco lo me dicen al doctor. Pero se caracteriza por eso. ¿Ok? Y estas de acá ejercen menos presión que la backhouse y son menos traumáticas. Y luego tenemos la Roder, que de igual forma tiene estas olivas de acá. Se parece bastante a la backhouse, solo que tiene estas olivas de acá, para evitar que se profundice. ¿Ok? Que no se meta tanto lo que son las mandíbulas de esta pinza. Luego tenemos lo que es la diérecis o corte. Aquí estaríamos hablando de lo que propiamente he dicho, tendríamos al mango de bisturí y a la hoja de bisturí. Normalmente en nuestro equipo de disección y en todas las mesitas de mayo que vamos a hacer, vamos a tener dos tipos. El número 3 y el número 4. ¿Ok? En lo que vendría a ser el mango de bisturí. Para el número 3, vamos a necesitar las hojas de bisturí del 10 al 15. ¿Ok? Del 10 al 15 van para lo que es el mango de bisturí número 3. Y del 18 al 25 para lo que es el mango de bisturí número 4. ¿Ok? Lo tenemos aquí dentro de lo que es la diérecis o corte, las tijeras de Metzenbaum y las tijeras mayo. Las tijeras de Metzenbaum básicamente son más alargadas, van a parecer como si fueran un piquito de pájaro, como ven acá. Pueden ser curvas o rectas. Y estas de acá, ¿para qué me van a servir? Para cortar lo que es tejido. ¿Ok? Estas no se utilizan para cortar hilos, ni para cortar gazas, sino para cortar tejido. Para hacer también disección, que en un momento lo vamos a ver. Luego tenemos las tijeras de mayo, que como su compañero ha mencionado perfectamente, pueden ser rectas o curvas. ¿Ok? Y pueden tener diferentes tipos de puntas. Pueden ser aguda, 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 roma, roma, roma. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de puntas que podemos tener en lo que es la tijera de mayo. Aguda, 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 roma, roma, roma. Y puede ser recta o curva. Luego tenemos las famosas pinzas. Pinza anatómica con o sin dientes. ¿Ok? Las sin dientes, obviamente como su propio nombre lo hice, no tiene dientecito. Y la que tiene dientecito, también se conoce como pinza de ratón. Porque parece, como pinza de diente de ratón, porque parece un diente de ratón. Si ven bien su pinza. Literalmente. ¿Ok? Luego tenemos el electro bisturí, que es el que se conectaba con ese aparato que veíamos. Que el electro bisturí, aparte de cortar, también va a tener la función de hacer hemostasia. ¿Ok? Por eso también lo vamos a volver a ver en hemostasia. Luego tenemos el costótomo, que básicamente es para cortar lo que son las parrillas, la parrilla costal, las costillas, para ingresar a lo que es la cavidad torácica. Y luego la cizalla, que es para cortar tejido óseo. ¿Ok? Eso es lo que tendría que ver con diéresis o corte. Ahora, también tenemos otros instrumentos, que no son tan vistos, por así decirlo. Pero, aunque las cirugías de traumatología sí lo van a ver bastante, sobre todo estos dos, que vendrían a ser lo que se conoce como craniótomo, para cortar lo que es el tejido de las tablas del cráneo, luego la sierra para cortar hueso, y luego la sierra gigli, que es una sierra que es así, que al momento de cortar ustedes tienen que hacer este movimiento, de zig-zag, y va a ir cortando lo que es el hueso, de igual forma. Sobre todo para amputaciones de miembros. Miembro superior, miembro inferior. Y luego tenemos dos tijeras, que no las van a ver tanto, solo esta de acá, en tráumato, sobre todo, que básicamente es la tijera del íster. ¿Y para qué me sirve la tijera del íster? Para cortar ropa. Esta de acá, esta punta de acá, es como una punta atraumática, y va a permitirme entrar por debajo de lo que es la ropa del paciente, por ejemplo, supongamos que estamos ante un skinny jean, ante esos pantalones pitillos, con esa punta entramos, y vamos cortando sin hacerle daño al paciente, ¿no? Es una tijera para cortar ropa, la tijera del íster. Y la tijera del E-Tower, ¿se caracteriza por qué? Porque tiene este gancho, en una de las puntas de las hojas de la tijera. Y esta tijera, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué se emplea? Para retirar lo que son los puntos. Nunca la he visto, y no sé si en algún hospital la tengan, pero esa tijera, idealmente, es la que se utiliza para retirar puntos. No se utiliza el E-Toury, ni se utiliza bisel de aguja, sino esta de acá, la que es la E-Tower. ¿Ok? Ay, perdón. Ya. Se fue. Ya. Ahora, seguimos con lo que es diarreciso corte. ¿Ok? Recapitulamos todo. Estas son fotos de la universidad. Tenemos al porta de E-Toury, aquí tenemos, no se ve muy bien el número de mango, pero recuerden que tenemos mango 3 y 4. ¿Ok? Luego las tijeras de mayo, en este caso tenemos una recta, Roma, 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 aquí tenemos una tijera de mayo de igual forma recta, pero aguda y Roma. ¿Ok? Luego tenemos la tijera de Metzemo, aquí tenemos una curva, y esta es una recta. No se olviden que la tijera de Metzemo es para cortar tejidos, y la de mayo no les había dicho, pero es para cortar más que todo hilos. ¿Ok? Hilos de sutura. No se olviden de eso. Metzemo para cortar tejidos, y mayo para cortar hilos. Y luego tenemos aquí lo que son las pinzas de disección, la con dientes y la sin dientes. Y luego el electro bisturí que les decía, que servía tanto para corte como para hemostasia. ¿Ok? El amarillo corta, y el azul cauteriza o hace la hemostasia correspondiente. Ahora, chicos, con respecto a lo que es la separación, aquí es un tantito pesado, porque son varios tipos de separadores, sin embargo en la universidad no contamos con todos, lastimosamente. ¿Ok? Pero vamos a ir acá desglosando cada uno. Tenemos primero lo que son los de planos superficiales y manuales. Ahora, me olvidaba de mencionarles, los separadores se dividen en dos, en autoestáticos, autoestáticos, y en los manuales. ¿Ok? Los autoestáticos son los que tú, por así decirlo, los programas, o los colocas de una manera, y se van a quedar así durante toda la cirugía, a lo menos que tú los muevas, ¿no? En cambio, los manuales son los que necesitan de la fuerza del cirujano, para que el tejido se quede de esa forma. A eso me refiero. Autoestáticos, tú los colocas de una forma en la que se queda ahí durante toda la cirugía, y los manuales son los que tú sí o sí les estás agarrando constantemente, para que no se mueva el separador. ¿Ok? Dentro de los que son los planos superficiales manuales, tenemos al Zenmiller. Tiene lo que es un gancho en un extremo, y en el otro, lo que es un Garfield. ¿Ok? Que puede ser tanto romo o cortante. Luego, el Langebeck, que es este de acá, como vemos, tiene aquí un anillo, donde se puede colocar el dedo índice, para así poder tener un mejor agarre del separador. Luego, el Beneshacken, que es un separador en Garfield, ¿ok? Para planos superficiales. Y luego el Volkmann, que básicamente se parece a lo que es un tenedor, como ven acá, que tiene sus uñitas, que puede ser de entre dos hasta seis uñas. ¿Ok? Y de igual forma tiene su anillo, para colocar ahí nuestro dedo índice, y poder tener una mejor tracción de lo que son los tejidos. Ahora, para planos intermedios, aquí tenemos al famoso, famoso, famoso Farabeuf. ¿Ok? Esto lo van a ver en casi todas, todas las cirugías, que es este de acá, ese separador. Luego tenemos el Rose, que nunca lo he visto prácticamente, si no le es sincero, tampoco no lo tiene en la universidad, pero de aquí lo que se deben de acordar, es que ese se llama Farabeuf. ¿Ok? Que es como un corchete, o un paréntesis, no sé cómo puedo decirlo, no me acuerdo el nombre de esto, es el Farabeuf. ¿Ok? Es el Farabeuf. Ahora, si hablamos de planos profundos, dentro de lo que son los manuales, tenemos el separador de Richardson. ¿Ok? Este separador se utiliza para tejidos de difícil acceso. Va a tener un mango un poco más fuerte, para traccionar un poco con más fuerza. ¿Ok? Y tiene lo que es una valva. Esto de acá se conoce como valva, es una valva anatómica. Luego tenemos el de Richardson-Steeman, o también conocido como doble extremo. ¿Y por qué se conoce así? Porque en ambos extremos tiene valvas. Ya no tiene lo que es un mango para poder agarrar, sino que en ambos extremos tiene lo que son las valvas. ¿Ok? Tiene dos valvas. Y ambos separadores se emplean frecuentemente en lo que es cirugía de tórax. ¿Ok? Un ratito, chicos, voy a traer mi calvador. Que se me muere. Y ahí está. Ahí. Perdón. Ya está. Ya está. Ahora, si estamos hablando un poquito ya de planos profundos, de igual forma dentro de los manuales, tendríamos aquí al de Doyen, que es un separador también conocido como separador suprapúbico, que de igual forma nos va a ayudar bastante al agarrarnos de este mango fuerte que tiene, ¿no? Y tiene una valva bastante anatómica y que principalmente es utilizada en lo que son cirugías pélvicas. Luego tenemos lo que se conoce el separador de Guellet, que de igual forma en ambos extremos tiene una valva, una valva más grande que la otra. Luego el Diver, que posee lo que es una valva rígida, con un ganchito. Luego el suprapúbico, que va a estar combinado más adelante con lo que es un separador autoestático, que es el Balfour, ¿ok? Que en un momento lo vamos a ver. Y luego, este que también lo van a ver bastante, 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 que es el separador maleable. Es como si fuera un bajalengua que ustedes lo pueden moldear como ustedes quieran, por eso se llama maleable. ¿Ok? Se puede convertir tanto en lo que es un separador de Doyen, sin mango, y se utiliza de igual forma bastante para lo que son las cirugías abdominales, e intestinales, el maleable. ¿Ok? Eso lo van a ver en la universidad. Ahora, con respecto a ya pasamos a hablar de lo que son los autoestáticos. Les decía que si nosotros los colocábamos en una posición, se quedaban ahí, a lo menos que nosotros los movamos, ¿no? Tenemos el Whitlander, que es este de aquí. ¿Ok? El Whitlander, básicamente, sirve para la utilización de separar lo que son los planos superficiales, o también lo que son los intermedios. Se utiliza tanto para cirugía ortopédica, como para cirugía abdominal, al igual que este de acá, que es el Beckman. ¿Ok? Luego tenemos el GELPI, que básicamente, su mecanismo, por así decirlo, de cómo funciona, es que se abre y se engancha lo que son los bordes, se engancha lo que son los bordes de la incisión. Y se utiliza tanto para lo que es cirugía vascular, como para cirugía de peritoneo. ¿Ok? El Whitlander, que es el que van a ver en la universidad. Ahora, dentro de lo que son los planos profundos, es decir, ya estaríamos hablando de cavidades, tenemos al GOSET, que es este separador que lo van a ver bastante. ¿Ok? De igual forma, me entienden los bordes separados, los bordes de la incisión separados. Luego tenemos el BALFORD, que les había hablado de que se combinaba con un separador manual, que era el suprapúbico, ¿no? Que tenemos aquí, que era la combinación de un autoestático con el suprapúbico, que es el BALFORD. ¿Ok? Es bastante parecido al GOSET, y tiene lo que es una valva, que me va a permitir tanto la atracción lateral, como la atracción de arriba hacia abajo. ¿Ok? Luego tenemos el FINOCHETO, que esto lo van a ver seguro en la universidad, solo que no le pude tomar foto, que es básicamente para poder separar lo que es la parte costal, la parte torácica. ¿Ok? Y me sirve tanto para lo que es cirugía de tórax, como para corazón abierto. Ahora, hemos hablado de la separación, y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la hemostasia. ¿Ok? Les había dicho que la hemostasia se podía, por así decirlo, en un tiempo que podía ir fluctuando, ¿no? Dependía si es que había un hemorragio en algún momento de lo que era la cirugía. Entonces, aquí tenemos diferentes pinzas. ¿Ok? Ojito acá. Tenemos la principal, que es la pinza Kelly. ¿Ok? Esta de aquí, ¿por qué se caracteriza? Les había dicho que estas cositas de acá, de las pinzas, se conocen como mandíbulas. ¿Ok? Y esta es la articulación. No se olviden. Entonces, ¿qué es lo que se deben de acordar de la pinza Kelly? Que la pinza Kelly va a tener estrías, o ranuras, que son estas cositas de acá, hasta la mitad de la mandíbula. ¿Ok? No llega hasta la articulación de la pinza. Solo llega hasta la mitad de la mandíbula. Y generalmente, en toda mesita de mayo, van a haber seis curvas y seis rectas. Estas pinzas Kelly son de mediano tamaño, y por lo tanto, ¿me sirven para qué? Para hacer hemostasia de vasos de mediano tamaño. De mediano hasta un poquito grande, pero básicamente de mediano tamaño. ¿Ok? No se olviden, la característica principal, es que tienen las estrías, hasta la mitad de la mandíbula. ¿Ok? Ojo con eso, porque eso es pregunta fija. Luego tenemos lo que es la pinza Criller, que posee ya estrías, o lo que son las ranuras, hasta la articulación, ¿no? Que era la parte de acá, como ven. Luego la pinza Mosquito Halstead, que es una pinza súper chiquita, por eso le dicen pinza Mosquito, porque es chiquita. Entonces, si es chiquita, estaríamos hablando que sirve para qué? Para hacer hemostasia de pequeños vasos. ¿Ok? Para hemostasia de pequeños vasos, para cirugía plástica, para cirugía pediátrica. Luego tenemos la pinza Cocher, como vemos acá, que básicamente esta pinza Cocher se caracteriza porque tiene estrías hasta la articulación, y principalmente porque tiene dientes en la punta. ¿Ok? Tiene dientes. Y esto hace que esta pinza Cocher sea traumática, bastante traumática. Entonces, normalmente cuando hacemos hemostasia con esta pinza, es porque estamos haciendo hemostasia una estructura que posteriormente vamos a retirar, porque obviamente como es traumática, va a causar daño sí o sí. Luego tenemos las Rochester, que pueden ser la pin o la carna. ¿Ok? Ambas son bastante grandes. En la Rochester pin, poseen lo que son estrías hasta la articulación. Como ven acá, las estrías hasta la articulación son bastante grandes y se utilizan para vasos gruesos. ¿Ok? Luego tenemos la Rochester Kalman, que como ven, en la parte de la punta, por así decirlo, de la mandíbula, en la parte distal de la mandíbula, mejor dicho, tenemos estas estrías cuadriláteras. ¿Ok? Y luego ya pasarían a ser estrías lineales. Esa es la única diferencia que tenemos. ¿Ok? Estas son las pinzas de hemostasia. No se olviden que la Kelly, las estrías llegan hasta la mitad de la mandíbula, no llegan hasta la articulación. Luego la Rochester de los mosquitos se utiliza para hemostasia de pequeños vasos, que es lo principal que se deben de acordar de estas pinzas. ¿Ok? Entonces chicos, acá pasamos a ver las pinzas. Pinza Kelly, la que les había dicho, que pueden ser curva o recta, pero no se olviden que las estrías solo llegan hasta la mitad de la mandíbula. ¿Ok? Luego la pinza Mosquito Hals, que son chiquititas, chiquititas, así que es de tamañitos. ¿Ves? Y bueno, también si hablamos de mostasia, estaríamos hablando de quién? Del electrovisturí, ¿no? Porque me ayuda a que haga autorizar. Ahora chicos, les hablaba de la disección también. Vamos a tener tres tipos. ¿Ok? La disección con tijeras Metzenbaum y la disección con tijeras Iris. Lo que es la disección digital, ¿por medio de qué se hace? Por medio de torundas, con lo que vendría a ser una pinza. ¿A qué me refiero con torundas? Con estas cositas, con estas bolitas. Estas bolitas van a ser, por así decirlo, gafas, que son unas bolitas chiquititas, 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 que van a ser agarradas por otra pinza y me va a permitir ir diseccionando lo que es el tejido. Ir, por así decirlo, botando el tejido, ¿no? Esta pinza, por ejemplo, agarra estas torundas y esta pinza se conoce como, ¿qué? Como pinza Foster, que en un momento la vamos a ver. O también se puede utilizar la pinza Kelly que habíamos visto hace un ratito. Y otra forma de disección digital va a ser por medio de los dedos, ¿no? Nos ponemos dos guantecitos y vamos, los guantecitos, y vamos a ir abriendo nuestros dedos de esta forma y vamos a ir haciendo la disección digital. Luego tenemos la tijera de Metzenbaum. Idealmente para hacer la disección se utiliza, ¿qué tipo de tijera Metzenbaum? La tijera curva, ¿ok? Para la disección se utiliza la tijera de Metzenbaum curva. Eso es importante que se acuerden. No de la recta, sino de la curva. Entonces nosotros colocamos nuestros dedos abajo del tejido que queremos diseccionar y encima colocamos la tijera y vamos a ir abriendo con obviamente el debido cuidado de que no nos pasemos y no dañamos ninguna otra estructura que no queremos. ¿Ok? Entonces para hacer la disección de tejidos tijera de Metzenbaum curva. Y por último la tijera de Iris que básicamente es una tijera bien pequeñita que básicamente permite hacer disección de lo que es la cara. ¿Ok? Esos son los tres tipos de disección. Ahora, en relación a lo que es la presión o tracción tenemos a las pinzas de tensión elástica como es el caso de la pinza de disección sin dientes y la pinza de disección con dientes. ¿Ok? La pinza de disección con dientes es la que vimos hace un ratito. Y luego tenemos la pinza rusa que esta la van a ver bastante en traumato. En cirugías de traumatología se utiliza bastante la pinza rusa porque es una pinza un poquito más grande. ¿Ok? Entonces eso. Ahora, van a ver otros tipos instrumentales que se utilizan para prevención otra acción. ¿Ok? Esos tíos y ojito acá porque siempre preguntan y es lo que tiene la universidad. Tenemos aquí a la pinza Alice. ¿Ok? Estas se utilizan principalmente en cirugía abdominal. Sus puntas ¿cómo van a ser? Van a ser como manitos de ratón. Van a ser de esta forma. ¿Ok? Van a ser de esta forma. Y ahora, cuando las van a ver, van a ver estas cositas como si fueran manitos de ratón. Son súper cute. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Así. Es una pinza atraumática, es decir, no causa daño. Ustedes vayan probando. Cuando vayan a la universidad vayan probando con su dedo. Si es que le duele, obviamente, van a ver que esta de acá no duele. Así que no hay problema. Y esta pinza Alice es bastante útil ¿para qué? Para agarrar lo que es el apéndice. Al momento de hacer una apendicectomía, por si les pregunto. ¿Ok? Luego tenemos la pinza Beicock. Beicock o que también conocida como canastilla. ¿Por qué se dice así? Porque cuando cierra la pinza hace este movimiento y se ve como si fuera una canastilla. ¿Ven? Entonces, parece que se conoce como pinza Beicock o canastilla. De igual forma, es una pinza atraumática, no causa daño. Y se utiliza tanto para agarrar lo que son las trompas uterinas, los intestinos, el estómago y también principalmente lo que es el apéndice. Luego tenemos la pinza Coche, que lo habíamos visto anteriormente en hemostasia. Ahora lo volvemos a ver. Como les decía, es una pinza traumática. Esta sí causa daño porque tiene dientes en las puntas. Entonces, normalmente esta pinza, como les dije, se va a utilizar en tejidos robustos, en piel, en huesos y a veces en fibras musculares o en tejidos que vamos a retirar posteriormente. Luego tenemos la pinza Foster, o Foster, como ustedes quieran leerla. Esta pinza, habíamos visto hace un ratito, que se usaba en conjunto con las torundas para hacer la disección. Pero también se puede utilizar como prensión o tracción ¿para qué cosa? Para sujetar lo que es el útero, ¿ok? Sobre todo en cirugías ginecológicas para sujetar lo que es el útero. Luego tenemos la pinza Duval, que es como si fuera un triángulo. Esta pinza que me va a permitir me va a permitir hacer lo que es la cirugía de vesícula, es decir, la colesistectomía. Me va a permitir agarrar lo que es la vesícula. ¿Ok? Esas son pinzas de prensión o tracción que sí o sí van a ser preguntadas por sus doctores en qué momento se utilizan y para qué tipo de cirugía se utilizan. Ahora, con respecto de drenaje y aspiración, tenemos la sonda canalada que es lo que viene en su equipo de disección y el sistema de aspiración que ya habíamos visto, ¿no? Y por último, chicos, la síntesis cierre, por así decirlo, ¿no? Que aquí que vamos a utilizar lo que es el portagujas de Mayo Heger más nuestra aguja y nuestro hilo y lo que es nuestra pinza anatómica, ¿no? Acuérdense que el portagujas se caracteriza porque en el medio de lo que es su mandíbula va a tener lo que es una hendidura, una incisión que va a permitirme que yo pueda coger bien mi aguja, que no se me escape, ¿ok? Tenía mi portagujas, pero no sé, hay que ser en tu aguja, ya sé, esta incisión que les digo, este, por así decirlo, esta hendidura que ven ahí en el medio, ¿ok? Ese huequito que va a permitirme que yo pueda coger bien mi aguja. Obviamente, aparte de ello, durante la síntesis que necesitamos nuestra pinza, ¿no? Para poder ir suturando y agarrando nuestro aguja, suturando y agarrando nuestro aguja. Y ya, bueno, si es que por A o B tenemos muchos pacientes en fila de espera, no sé, hemos tenido un accidente de múltiples poli-traumatizados que todos tienen que entrar a la cirugía, algo muy rápido que se utiliza son las grapas, ¿ok? Sin embargo, no da un resultado tan estético como se desearía. Otras dos pinzas especiales que vendría a ser la pinza mixte o codito, que básicamente es como si fuera un codito, como ven acá, que es una pinza angulada, tiene ranuras y también permite lo que es el pasaje de hilos o también se puede utilizar para disecar. ¿Ok? Luego tenemos aquí la que es el clamp, el clamp de doyen intestinal, que es como si fuera, es bien largo, bien grande es la pinza, es de este tamaño, básicamente. Y de igual forma es una pinza traumática que básicamente consiste, se utiliza en cirugías intestinales para poder agarrar lo que son los extremos de intestino y luego hacer lo que es la anastomosis. ¿Ok? Eso básicamente. Ah, chicos, de aquí mencionar algo más, me olvidaba. La pinza mixta se utiliza para, por así decirlo, disecar o clampar lo que es el conducto cístico en una cirugía de vesícula. ¿Ok? No se olviden de eso. La pinza mixta o codito para clampar lo que es el conducto cístico en una cirugía de vesícula. Ya, chicos. Ahora, ya. Solo falta poquitísimo. Las posiciones quirúrgicas, chicos, la más frecuente y la que van a ver siempre va a ser esta. ¿Ok? La de cubito supino. La que van a ver la mayoría de las operaciones. ¿Se utiliza para qué? Para cirugías abdominales, ginecológicas, urológicas, de cara y cuello, para básicamente casi todas las cirugías. ¿Ok? Luego aquí tenemos otras variaciones de la posición de cubito supina. ¿Ok? Que vendría a ser la tren de Lembur y la tren de Lembur invertida. La tren de Lembur va a tener una predisposición a lo que es la parte cefálica. Es decir, el paciente va a ir con una inclinación cefálica para abajo. ¿Ok? Su cabeza va a ir para abajo. ¿Y esto para qué? Para cirugías que van a permitirme que por medio de la gravedad los órganos que están en la parte baja del abdomen, por así decirlo, desciendan un poquito hacia lo que es la parte cefálica y me permiten liberar esta zona para que yo pueda tener un campo de visión más hambre. Por medio de la gravedad, ¿no? O sea, no es que los órganos van a bajar hasta por acá, sino que van a bajar un poquito para que yo pueda tener una mejor visión, ¿no? ¿Y en qué cirugías se utiliza esta posición de tren de Lembur? En cirugías de abdomen bajo, en cirugías, por así decirlo, de la pelvis, en todas las cirugías que tengan en compromiso de lo que es esta zona, ¿no? Que yo quiero operar esto. Y a diferencia del tren de Lembur invertido, donde obviamente yo voy a querer que la parte de los órganos que están acá queden expuestos, que esta zona de acá quede libre de órganos y que bajen, ¿no? Entonces, normalmente la de tren de Lembur invertido se va a utilizar para cirugías donde yo quiera abordar lo que es el abdomen superior, lo que es la cabeza, el cuello, el diafragma, todo eso, ¿ok? Luego tenemos aquí también otras posiciones supinas, como es la posición de litotomía, para hacer una cirugía vaginal, una cirugía perinal, una neurológica, una rectal, y luego la mesa ortopédica, ¿no? Que lo van a ver en traumatología bastante, para cirugías de cadera o pelvis. Luego la posición prona, chicos, aquí la laminectomía, cuando queremos operar lo que es la columna, luego la jackknife o krasken, que es una posición proctológica, ¿por qué proctológica? Porque me va a dejar por así decirlo descubierto esta zona y voy a poder hacer lo que son las cirugías rectales, las cirugías coxigias, ¿ok? Y luego la cronetomía, que como su propio nombre lo dice, aquí abordamos lo que es el cráneo, fijamos lo que es el cráneo del paciente para que no se mueva y no haya complicaciones posteriores y se aborda el cráneo del paciente. Ahora, aquí posiciones especiales, lo que es la silla de playa, ¿para qué se utiliza la posición de silla de playa? Para hacer lo que es cirugía de la cintura de cubito lateral brazo suspendido para cirugía de hombro y luego la posición de cubito lateral para trospatía, para trospatía, como su propio nombre lo dice, que es para abordar lo que es la cadera. ¿Ok, chicos? Y por último, ¿cómo es que se arma la mesa de mayo? Es ojito acá porque lo van a ver bastante en la parte práctica. ¿Ok? En la mesa de mayo lo que tienen que tener en cuenta es que habíamos visto que habían cinco tipos, cinco tiempos quirúrgicos, ¿no? En la mesa de mayo se va a dividir en cuatro, en cuatro cuadrantes, donde solo vamos a tener principalmente tres de ellos. ¿Ok? Tres de ellos. Diéresis, excéresis, hemostasia y síntesis. ¿Ok? Diéresis, que vamos a tener acá todo lo que era corte, ya sea la hoja de bisturí, el mango de bisturí, las tijeras de mancha, de metz en baula de mayo y lo que vendría a ser las pinzas. Luego en excéresis, en hemostasia, todo lo que habíamos visto en las pinzas, ¿no? Las pinzas kelvin, las pinzas mosquito, la pinza cocher, todas las pinzas que habíamos visto en hemostasia. Y luego la síntesis que tendríamos que tener acá nuestro portagujas, nuestra agujita y el hilo, nuestra pinza también, y creo que eso, eso de ahí, principalmente lo que me permitiría el cierre, ¿no? de la parte donde hemos operado. Y por último, aquí, las pinzas extras. Ahí se anima, mira, acá sí se ve claro, solo esta de acá no se ve. Ahí se anima a decirme cuáles podrían ser estas pinzas, esta de acá, para ya finalizar la clase, chicos. ¿Forester? Sí, perfecto, exactamente. No se olviden que esa se usaba para traccionar útero y para agarrar lo que son los tolundas para hacer la disección. Luego, la de acá, ¿alguien se anima? Es una... canastilla. Exacto. La lista es la de aquí. Esta de acá es como una canastilla. No se olviden, canastilla es esta de acá. Es una backup, backup también. Y luego ya pasaríamos a la Alice. La Alice sí es, más que todo, la que tenía como manitos de ratón, que era esta de acá, que era chiquitísima, ¿no? Que la veías así, sus uñitas, que era esta de acá. Y ambas, tanto la Alice como la backup, me ayudaban para traccionar lo que era la pelvis, ¿no? No se olviden. Esta de acá, la mencioné último. ¿La pinza en codo? Sí, la codito o mixer, que era para lamparlo, que era el conducto cístico, ¿ok? Justo tenía una duda con respecto a esa pinza. He escuchado que también le llaman pinza Haze. No sé si estoy bien o es otra pinza. Codito, mixer, Haze. Sí, 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 no me equivoco, pero la conozco más como codito o mixer. Entonces, como usted, como tú quieras decirle. De igual forma, si le dices a tu doctor las tres nombres, el doctor encantadísimo. Tuve intersegurado. Y ya, aquí, estas de acá. Los pongo los dos porque son lo mismo, solo que uno es curvo y uno es recto. ¿Candimon? ¿La pinza clamp? Clamp, exacto, clamp de Doyen. Exacto, clamp intestinal, clamp intestinal, que era una pinza larguísima, no se olviden, que era para clampar lo que eran los intestinos y luego no estomozarlos. Entonces, esas eran las pinzas y bueno, ya, si es que ya me dicen esto, genial, genial, me han entendido todo. Esta, el separador más famoso que van a ver en todas las cirugías, en todas. ¿Pardó? Exacto, Faraboo, exacto, muy bien, Carlos. Esta de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene un nombre medio raro, Witt, Witt, Wittlander, ya, Wittlander, ¿ok? Wittlander. Y por último, acá es una suerte de, por así decirlo, finochieto. No sabía decirles ese porque ni mi doctor sabía, pero al final lo dejamos en que era finochieto, que era el que se utilizaba para cirugía de tórax. Ok, chicos, entonces, no se olviden de eso, la mesita de mayo se debió así en cuatro tiempos, ¿ok? Eso sí o sí, el doctor les va a decir, amen su mesita de mayo, eso es fijo para lo que es la parte práctica. Ok, primero diéresis, excéresis, perdón, excéresis o hemostasia y luego síntesis. Diéresis, todo lo que era corte, excéresis o hemostasia, todo lo que era hemostasia, todas las pinzas de hemostasia, la kelly, la mosquito, la cocher, todas las que vimos, y luego en la síntesis, el portaagujas, su pinza anatómica, su aguja y hilo. Y bueno, luego las extras, ¿no? Dependiendo de la cirugía en donde estén, lo que vayan a necesitar. Y en el medio se podría poner lo que son los separadores. Ok, chicos, entonces todo claro con eso, ha sido un toque largo de la clase, sé que ha sido un toque largo, pero así son los dos primeros temas. Ya las demás van a ser más tranqui, se los prometo. ¿Alguna pregunta, chicos? O todo nice. Para pasarles a su post-test. Perfecto. Ya chicos, entonces les envío el post-test y también les envío las fotos de las imágenes, si es que tengo algunas que se ven mejor. Y nada, chicos, ya, felicidad, bueno, disfruten su último día de vacas, gracias por estar aquí conmigo y por quedarse todo este tiempo, se los agradezco muchísimo. y en la próxima.